Por ver como rige la rancia noreza, brinque los lineros de un viejo castillo, con mucha raza y con mucha certeza, en la enredadera me estuve escondido, cuál es la sorpresa que viene bajando la hermosa princesa, y se mete al baño, elástico tiene la prenda que baja fácil, se relaja, se sienta en la taza y yo voy a llorar, y con un suspiro hasta que termina, de esfuerzo y poquito la día de rutina, se agacha graciosa, se limpia seguido, el papel que tira es el pétalo herido, el olor que deja, el olor que deja es como un suspiro, que huele y se aleja impregnando, dar aroma todita a la reina, hasta el jardinero llega un olor, será el limonero, será el colichón, como el olor, el greciano pasa en nuestra tabla, el escardinero sigue su lago, mantiene la mano, nega chabacano la pone en el suelo, se rega el siluero, y las maravillas, y las maravillas, de árboles frutales, y pocas orillas, frondosos, rosales, rosadas, amarillas, todas naturales, por fin termina mi rara odisea, haga el comentario, diga lo que quiera, diga lo que diga, callado me quedo, pues quien no ha llobrado, que levante el dedo, la enorme piscina, rebosa no está, de agua cristalina, yo sigo pensando, en la diaria rutina, la diaria rutina, después se impugió, que hasta te sonroja, si andas extrañido, 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 aplausos, si andas extrañido, Gracias.